No toca, yo la verdad que lo que ha dicho el alcalde es lo que hay en este momento encima de la mesa y no tengo absolutamente nada más que añadir. No tengo nada más que añadir. Pues oye, pues la verdad es que mira, así que te voy a decir lo que tú decías, halagada en cierto modo, en que por lo menos mi nombre esté encima de la mesa y que se considere que bueno, que soy una posible candidata a encabezar la lista del Partido Popular. Pero como muchos de mis compañeros y otras personas del Partido Popular que podrían encabezar también esa lista.